PERO BUENO, HAY QUE CONTINUAR PORQUE HOY ES VIERNES Y HAY QUE FESTAR... ¿QUÉ LE PASA? ¿POR QUÉ ESTÁ TRISTE? ¿LA CANCIÓN LO PUSO ASÍ? NO, PARA NADA. NO ESTOY TRISTE, NO ESTOY BIEN. OH, TIENE FRÍO. CUMBLEAÑO, FIESTA. AHORTA TENGO POR LOS MOSTRA. FIESTA, UNA FIESTA. BUENO EN LA NOCHE, LE CUENTO. QUÉ BIEN, MALERO. NO, NO, LE ESTAMOS DICIENDO QUE TENEMOS UNA FIESTA EN LA NOCHE. EN LA NOCHE, VAMOS A BAILAR. NO, NO ESTOY TRISTE, SINO QUE ASÍ NOMÁS ES. CREO QUE LE VOY A DECIR A ESTA TRISTEZA, TE AMO, PARA QUE SE VAYA. COMO TODOS. AH, PAPITO. CHEQUETETO. NO ME DIGAS ESO, NO ME DIGAS ESO, PERO BUENO. ADEMÁS QUE PREOCUPADO. ¿PREOCUPADO POR QUÉ PREOCUPADO? PORQUE ESTOS DIOS PERIODISTAS ALTAS EN TODOS LADOS. ¿POR QUÉ? ESTOS DIFAMANDO A UNO. ¿POR QUÉ DIFAMANDO? NO, MENTINA. NO FALTA, PERO CHEQUEN. A VER, MIRE LA NUEVA IMAGEN. A VER, MIRE LA NUEVA IMAGEN. EN PHOTOSHOCK. POR FAVOR, MIRE USTEDES. ESTA ES UNA IMAGEN QUE NOS HA LLEGADO A NUESTRO SECTOR. YO PERIODISTA, DICE, ANABEL NO TE CASES CON ESE. OPA, CASES. YO NO ENTIENDO COMO PUEDA VER GENTE, PERO ESTO, ESTO ESTÁ PHOTOSHOPEADO, ESTA FOTO. PERRUCO, PORQUE LA FOTO ORIGINAL LA TENEMOS NOSOTROS. ¿EN SERIO? Y NO SÉ. ¿QUÉ TIENE QUE VER PERRUCO? A VER... BUENO, TENGO QUE VER ALGO BUENO PRIMERO. ES BUENO QUE LA GENTE LO ANDA PHOTOSHOPEANDO A UNO Y QUERIENDO DISCRIMINAR A UNO QUE ES DE MANO LIMPIA. NO SÉ, A MÍ ME HAN DICHO QUE ESTA QUE MOSTRAMOS AORITA, ESA ES LA PHOTOSHOPEADA, LA ORIGINAL ES OTRA. Y NO SÉ, AQUÍ ESTÁ LA ORIGINAL, SEÑORES Y SEÑORES, MIRÁN. ATENCIÓN. NO TE CASÉ Y NO SÉ, ES COMO QUE CARACONOCIDA ESTE MUCHO. PERRUQUITO, VOS HICISTE. ¿QUÉ TE PARECE? ¿FUISTE VOS, PERRUCO? ESE SOS VOS, PERRUQUITO. NO, ESE NO SOY YO, SEÑORITA LAURA. ¿CÓMO SE ACUERDA, ALU? SOY LISTO. NO NECESITA DE NADIE. ¡EY! ¡EY! AL FINAL NO SABEMOS SI LO QUE NOS LLEGÓ A NUESTRO SECTORIDO PERIODISTA, ¿CUÁL ES LA ORIGINAL? LA QUE ESTÁ SIN USTED O LA QUE ESTÁ CON USTED? LA QUE... SEA HOMBRE, DÍGALO. DÍGALO. ASÚMALO. ADEMÁS, AQUÍ ENTRE NOS, EL OTRO CERO PARA LOS TOTOKI. EN REALIDAD, UNA PARTE PA' UNO Y UNA PARTE PA' LA OTRA, DIGAMOS. O sea, NO ES, DIGAMOS, TODO PASÓ. ¿CÓMO ES ESO? EXPLÍQUELO. EXPLÍQUELO. PERRUCO. NO TE CASÉ CON ESA OPA DE PA' UNA. ESO ES PA' NOVIL. BUSCATE UN NOMBRE PA' OTRO. OTRO MANDADO. OTRO MANDADO. PERRUCO. DÍA USTED. ¿CÓMO VA A HACER ESO? Y AHORA, ESTA LLEGÓ A NUESTRO SECTOR YO PERIODISTA, NABEL. PRIMERO, QUE NO TIENE QUE PINTARAJEAR LAS PAREDES. Y SEGUNDO, ME VOY A CASAR. DIGA LO QUE DIGA. VERDAD? SÍ. ¿SEGURA? SÍ. ¿QUIÉN LO HA AUTORIZADO? ¿A QUÉ? NO. A USTED QUIÉN LO AUTORIZO A PINTAR. VAMOS A VER CÓMO AMANECE NO SOLO GRAFITI ESTA PAREDES. SU AUTO. TE ESTÁ AMENAZANDO MÍA. TU GATO NO VA... PERRUCO, AQUÍ HAY ALGO QUE YO TENGO QUE ENTENDER. PERDÓ. ESTO ESTÁ MAL, PERRUCO. PERO YO QUIERO ENTENDER ALGO. USTED ACASO ESTABA ENAMORADO DE MÍ? Y LA CHELI. ¿QUÉ NO SE NOTABA? PERDÓN. AHORA, AHORITA QUE LO DICE TIENE UN AIRE USTED MUCHO A LA CHELI. TIENE UN PARECIDO. TIENE, TIENE. TIENE SU PARECIDO HAY EN LA. QUIÉ SABES QUE EN LA ACTUACIÓN A VECES UNO SE ENAMORA. Y DESPUÉS... PERO NO SE PREOCUPEN, YA VENGO. YA, YA VA A HACER PIS. VA A HACER PIS. VOY A HACER CHIBI. YA, OK. PIS. LE VA A AYUDAR. NO, NO, NO. QUE LO VA A AYUDAR. ¿POR QUÉ? POR QUÉ NO. ACOMPÁÑENOS ACÁ. CUÉNTENME MÁS BIEN CÓMO PLANIFICÓ ESO Y QUIÉNES FUERON LOS AUTORES INTELECTUALES. MUY BIEN, VAMOS A VER QUÉ ES LO QUE PASA CON PERRUCO. LLEGARÁ LA TORTA O NO LLEGARÁ LA TORTA. BUENO, ESTAMOS AQUÍ PASÁNDOLA MUY BIEN EN LA REVISTA. SIGA CON NOSOTROS.